Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo más de preguntas y respuestas. Ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, me la ponéis aquí abajo en los comentarios y si conseguís suficiente número de likes, desarrollamos el tema. En esta ocasión tenemos a Motos Pablo con 144 likes que pregunta ¿Cuál sería tu ranking de pilotos mal intencionados? Es un tema muy delicado porque todo esto es subjetivo, no hay una línea clara que separe el juego duro del juego agresivo, de la conducción temeraria, del juego sucio y de la mala intención. Así que es posible que este sea un vídeo que levante polémica y que tenga algunas críticas. A los que os gusta criticar, pues también podéis dejar de verlo, pero si seguís viendo el vídeo, por favor, críticas con respeto porque si no os voy a bloquear y podéis entrar en la sección de El Minuto de Gloria para el pelotudo de la semana. Y vamos a empezar con una acción muy polémica, nos vamos al año 1998, hace ya 22 años. Una maniobra entre dos compañeros de equipo que luchaban en esa ocasión por el título de 250. Se trataba del japonés Arada y del italiano Loris Capirossi. Aquí podéis ver el vídeo de aquella acción. Como veis, Loris estaba muy retrasado, estaba como unos 7-8 metros. Eso es imposible a la hora de hacer un adelantamiento, estar tan atrás. Y sin embargo, Loris suelta los frenos y ya veis lo que pasa aquí. En viste a Arada, Arada se va al suelo y Loris acaba la carrera, suma los puntos y es campeón. Yo creo que está muy claro que la acción de Loris Capirossi no es una acción legal, no es una acción limpia, sino que es juego sucio. Además, jugándote un campeonato. Curiosamente, Loris Capirossi, tras retirarse de su vida activa como piloto, ocupó un puesto como asesor en seguridad de MotoGP y más tarde como representante de Dorna en dirección de carrera. Puestos en los que ha tenido que ver cómo pilotos le recordaban aquel incidente a la hora de querer dar lecciones de limpieza en pista. Nos vamos a la temporada 1999. Dos pilotos se juegan el título del Campeonato del Mundo de 125 en la última carrera en Argentina. Se trata del jovencito, por aquel entonces Marco Melandri, y del veterano Emilio Alzamora. A Emilio le llegaba con hacer un segundo puesto para conseguir el título. Y Melandri decide escaparse al principio, pero ya en la última vuelta, viendo que Emilio está detrás, decide frenarlo con la esperanza de que Locatelli, que estaba en tercer puesto, los alcanzase y se metiese en medio de ellos. Y para frenar a Emilio empieza a realizar maniobras tan sucias como esta. Mira para atrás, ve dónde está, lo deja pasar y le mete la moto de muy mala manera. Emilio sabe gestionar muy bien la situación y consigue acabar segundo y con ello ser campeón del mundo. Aquí tenéis al añorado Ángel Nieto celebrándolo en el muro, pues era piloto de su equipo. Como atenuante a las feas maniobras de Melandri, hay que decir que era muy jovencito en aquel momento y que estuvo muy mal asesorado por los miembros de su equipo. En aquella época era difícil ver cómo se sancionaba a pilotos. No había sanciones estipuladas para la mayoría de las acciones en pista y se pasaban por alto casi todas. Pero llegó un momento en que la cosa empezó a cambiar y empezó a haber sanciones por casi todo. Así que a partir de ahora vamos a hablar de los pilotos más sancionados de la historia. Y vamos a empezar por Manuel Poyali, que fue campeón del mundo en 125 y 250 y que recibió alguna sanción por adelantamientos muy agresivos. El típico adelantamiento que pasa al piloto, no le da tiempo, busca la trazada y cierra, tirando a algún rival. Otro que también se dedicaba a hacer esta maniobra era Simone Corsi, un piloto que ha arrastrado una fama de piloto sucio en pista y que ha tenido muchas sanciones a lo largo de su carrera deportiva. Es uno de los veteranos, ya tiene treinta y pico años y sigue corriendo en Moto2. Y una de las mayores sanciones por conducción temeraria fue la que recibió Jorge Lorenzo en el Gran Premio de Japón en el año 2005. Ya había tirado a Alex de Angelis en el Gran Premio de Montmeló y lo volvió a tirar también en el Gran Premio de Japón. Y lo sancionaron con una carrera sin poder competir, la de Malasia, la siguiente. En aquel momento yo me enfadé mucho porque me pareció injusto, pero visto desde la lejanía del tiempo yo creo que fue una cosa muy buena. Porque a partir de aquel momento Jorge midió muy bien todas sus acciones en pista y a pesar de que tuvo choques con otros pilotos, su conducción temeraria pasó a la historia. En el año 2018 se impuso la sanción más grande a un piloto que se recuerda en la historia del Mundial. Y fue al piloto italiano Romano Zenati por una fea acción en la reta a más de 200 km por hora en la que, como veis en esta foto, saca la mano de su manillar para apretar la maneta de freno de un rival. Romano ya se había ganado una merecida fama de piloto sucio en pista y también sus pataletas en el bosque cuando las cosas no le salían bien. Así que la fin le prohíbe correr en dos carreras. Pero la federación italiana va más lejos y le retira la licencia por 10 carreras. Y eso no fue todo. En su equipo deciden despedirlo porque en las clásulas de los contratos con los pilotos y los equipos hay una que es muy importante y que hay que tener mucho cuidado con ella. Todo lo que sea mala imagen puede dar lugar a la rescisión del contrato. Todos estos castigos les parecieron demasiado incluso a sus rivales. Zenati apeló a la federación italiana y le rebajaron la condena a 5 carreras sin licencia. Y pudo volver a correr al año siguiente. Otro piloto que se ha merecido la fama de temerario por todas las que ha hecho a lo largo de su carrera deportiva es un veterano ya, tiene 30 años y lleva muchos años compitiendo en el mundial. Es Johan Zarco. Aquí podéis ver una acción que tuvo con Pedrosa que literalmente lo saca de la pista. Estaba mojado y Pedrosa acaba cayéndose y acaba fraturándose una clavícula. Pero su acción más conocida, más polémica fue en este año en el Gran Premio de Austria. En un adelantamiento muy justo a Franco Morbidelli acaba tocándolo y acaba tirándolo. Él también se cae y las dos motos salen despedidas, recorren muchos metros y acaban cruzando la pista en el momento en que Viñales y Rossi pasaban por ahí. Y por muy pocos centímetros no sucedió una desgracia. Y ya llegamos al piloto que más sanciones acumula en la historia de este deporte. Solo tenéis que poner en el Google las palabras Marquez sancionado y veréis un interminable rosario de noticias relacionadas con estas dos palabras. Estas son algunas de sus acciones más polémicas. En Moto2 en Australia 2011, con la tanda de entrenamientos ya acabada, enviste al tailandés Ratapak Gwilairog produciéndole lesiones que le impiden correr esa carrera. Y es sancionado por ello. En Qatar 2012, adelanta a final de reta a Thomas Luthi y no le deja sitio para meter la moto en la curva, con lo cual tiene que hacerse un reto. En esta ocasión no es sancionado, pero tiene que ir a pedir disculpas al boss del suizo. Aquí tenéis las fotos. En Momelo 2012, después de irse largo en una curva, regresa a la trazada, pero en ese momento la trazada estaba ocupada por Paul Spargaró. Fijaros lo que pasa, Paul sale volando, también en una caída muy fea. Es sancionado, pero su equipo apela la sanción y consiguen quitársela. En Phillip Island, ese mismo año, enviste a Mika Kalio, mandándolo al suelo. Aquí tenéis las fotos. Y en la última carrera de Chester es Simone Corsi, la víctima, pues acaba por los suelos también, en un adelantamiento. Demasiado agresivo. Cuando llega a MotoGP, enviste a Lorenzo en Jerez, en la curva de entrada a meta, sacándolo de la pista y arrebatándole así la segunda plaza. Era la última vuelta. Lorenzo no acepta sus disculpas y comienza una guerra entre ambos pilotos. Porque aquella maniobra le sirvió para ganar su primer título mundial, ya que Lorenzo perdió 4 puntos, él ganó 4 puntos y la suma son 8 puntos. Y a final de temporada, el título se decidió solo por 4 puntos. ¿Os acordáis de aquella temporada que se rompió la clavícula? Jorge Enasen regresó, corrió... Bueno, pues fue esa temporada. En el año 2015 llega una acción muy polémica, quizás la acción que más ríos de tinta ha generado en este deporte, que es la famosa patada o no patada de Valentino Rossi a Márquez. Para aquellos que todavía defendéis que la culpa fue de Rossi, hay un vídeo fantástico que os lo recomiendo. Aquí os lo pongo. Buscáis el canal de Talking Helmet y este es el título del vídeo. Así que mirad este vídeo porque es fantástico. Es el mejor análisis que he visto yo de una maniobra polémica en mi vida. Y deja las cosas muy claras. ¿De quién fue la culpa en aquella caída? Y no os cuento más. Mirad el vídeo. En el año 2018, Márquez tiene problemas en la salida. Se le cala la moto, la arranca, para eso necesita empujarla y tiene que regresar a su puesto en parrilla. Y para ello va en contradirección. Algo que está totalmente prohibido en el reglamento. Sale a carrera y le sancionan con una entrada a pitlane. Regresa muy retrasado y comienza una remontada frenética. Igual que la de Jerez de este año. Iba pasando pilotos de una manera impresionante cuando llegó a Aleix Espargaró. Tiene un incidente con él. Aquí veis las fotos. Y más tarde se encuentra Rossi. Y en un adelantamiento muy justo, Rossi acaba en el suelo. Con lo cual Márquez vuelve a ser sancionado. Pero fijaros este titular. No aprende la lección. Ese mismo año, Lorenzo a mitad de temporada comienza a entender la Ducati y a conseguir poles y vitorias. Se convierte en el piloto que más puntos está consiguiendo y todavía quedan muchas carreras hasta final del campeonato. En Aragón, Lorenzo tiene la pole y Márquez decide neutralizarlo. Y en la salida, traza de manera que obliga a Lorenzo a entrar en la zona sucia. Fijaros aquí se ve hasta donde traza. Está 12 metros fuera de la trazada. En una maniobra clara para molestar a Lorenzo. Y Lorenzo acaba en el suelo al abrir gas y con una lesión en el tobillo. En alguna ocasión he comentado este incidente y me han dicho que Márquez ahí se equivoca. No se equivoca en absoluto. 12 metros en la trazada para un piloto de su nivel. Es imposible equivocarse. Como muchos se puede equivocar medio metro, pero no más. Así que esos 12 metros fueron a propósito. Con muy mala intención y con un resultado fantástico para él. Lorenzo lesionado y fuera de carrera. En el 2019 es Fabio Cuarteraro el que sufre el acoso en pista de Márquez. Y en Malasia, en una de las tandas de entrenamiento, decide molestarlo. Y fijaros cómo acabó la cosa. En una caída muy fea que afortunadamente no le supuso lesiones. Pero podía haberle hecho mucho daño a esa caída. Y ya llegamos al último de los pilotos que es Valentino Rossi. Que es el rey del pilotaje agresivo en pista y del juego sucio fuera de la pista. Todos los que fueron grandes rivales de Valentino Rossi sufrieron sus estrategias. Tanto en pista como fuera. Y siempre repetía la misma estrategia. Vamos a ver algunos casos para que veáis de lo que estamos hablando. Sete Givernau fue el primero que sufrió el juego sucio en pista. Recordemos en Jerez la embestida. Y no solo la embestida, sino que además de embestirlo, lo sacó fuera de pista. Arrebatándole el puesto en una maniobra muy sucia. Pero es que además después en el podio continúa humillándolo. Humillándolo, retándolo con la mirada, como podéis ver en esta foto. Y molestándolo a la hora de celebrar la victoria con el Cava. Como se puede ver en esta otra foto. Con más viaggi llegó a las manos. Fijaros lo que pone en este titular. Y a cada rival que le ponía las cosas difíciles. Rossi aplicaba siempre la misma estrategia. En Laguna Seca adelanta a Kasey Stoner en el sacacorchos por fuera, por la tierra. Y después continúa molestándolo hasta que Kasey se desquicia y acaba por los suelos. Con Dani Pedrosa lesionado en una rodilla, Rossi llega al podio con una silla, burlándose del piloto español. Aquí tenéis las fotos. Y el colmo ya de la falta de respeto a un rival lo hizo con John Hawkins. Que en una caída se rompió toda la dentadura y él salió a parrilla con una dentadura de broma. Aquí tenéis. Fijaros que falta de respeto. Cuando Jorge Lorenzo se convirtió en su mayor rival, intentó todo tipo de estrategias. Tanto el juego agresivo en la pista, como podéis ver aquí en esta foto, en la carrera de Motegui. Lo que se mereció una buena bronca por parte de Lynn Jarvis, el director de Yamaha. Como estrategias fuera de la pista, como aquella del muro, que todos recordaréis. Pero todas estas estrategias psicológicas, toda esta guerra psicológica, no sirvió de nada con Lorenzo. Como decía Lorenzo, si yo le gano en pista, me da igual lo que haga él fuera de ella. Y otro piloto al que nunca le afectaron todas esas estrategias de Valentino Rossi, de juego sucio, de juego psicológico, fue a Mar Márquez. Y no solo no le afectaron, sino que las respuestas de Mar Márquez siempre han sido contundentes. Y siempre ha ganado en ese tipo de escaramuzas psicológicas o pilotaje agresivo en la pista. A favor de Valentino, hay que decir una cosa, a partir del año 2011, del 23 de octubre de 2011, cambió completamente su actitud. Quizás porque entendió que este es un deporte de alto riesgo en el que los pilotos pueden perder la vida y que todo tipo de pilotaje agresivo lo único que hace es aumentar ese riesgo. Y hoy en día es el más fiel defensor del pilotaje limpio en la pista y está completamente en contra del pilotaje agresivo. Fijaros lo que dicen estos titulares. Las cosas han cambiado mucho en los últimos años y hoy en día hay una lista interminable de acciones sancionables que hace unos años no lo eran. Pero no siempre se aplican con el mismo criterio, lo que hace que los pilotos nunca sepan si realmente van a recibir un castigo por una determinada acción si no lo van a recibir porque los encargados de aplicar las sanciones a veces se dejan llevar por la categoría en la que corre el piloto o por quién es ese piloto. Y esta ambigüedad genera intranquilidad entre los pilotos. Y llegamos a la última sección, ya sabéis, el minuto de gloria para el pelotudo de la semana. En esta ocasión traemos un pelotudo que nos va a demostrar que la pelotudez no se cura con la edad sino que a veces se acentúa. Fijaros lo que dice. Tengo 73 años, he competido en diversos campeonatos y sigo activo. No por ganar unos pesos digas tonterías. Quédate como mecánico de motos y déjanos a los experimentados hablar sobre este tema, hablar de pilotaje. Ah, y una cosa, se dice motociclista, no moteros. Te reto a que subas un vídeo donde hayas competido y así sí podemos hablar. Impresionante, ¿no? Como veis, con 73 años, Edmundo, estás en tu máximo rendimiento como pelotudo. Aunque creo que te puedes superar con la edad, fíjate. Así que, para ti el premio, un minuto de gloria para el pelotudo de la semana. Edmundo, coméntaselo a tus amigos, que sepan lo pelotudo que eres, que seguramente ya lo sabrán, pero van a sentirse muy orgullosos de ti por haber recibido este premio. Y sigue comentando. Venga, amigo, a continuar con tu pelotudez. Y hasta aquí el vídeo de la semana. Espero que os haya gustado, me ha llevado mucho tiempo hacerlo, muchas horas de trabajo, así que espero que lo hayáis disfrutado. Venga, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.